... Cataluña pone en marcha la expropiación de pisos vacíos en 14 municipios para destinarlos alquiler social. Son viviendas que están en manos de grandes tenedores, también en zonas con una fuerte demanda. Una de ellas es Rubí, Sesca Campoy, es una de las localidades donde se va a actuar. Explícanos cómo lo van a hacer. Pues en los próximos días los propietarios de 189 pisos van a recibir un requerimiento de la Generalitat para que acrediten si tienen esos pisos vacíos o ocupados. Tienen un mes para responder. Son todos grandes propietarios, como decíais. A partir de ese momento en los que no viva nadie se iniciará el proceso de expropiación forzosa. Primero la Generalitat quiere acordar un precio de compra, pero también va a dar la posibilidad a los propietarios para que los pongan a disposición de alquiler social. Si no hay acuerdos, la expropiación seguirá adelante. El Incasol tiene previsto invertir en esta primera fase unos 5 millones de euros para comprar entre 50 y 70 pisos que va a destinar a familias en riesgo de exclusión social y para emergencia habitacional. El proceso debe estar en marcha o debe estar ya listo en 2024. Cataluña no es la primera que lo hace. En Baleares la expropiación forzosa de grandes propietarios ya se lleva a cabo desde 2021. De los puertos del Atlántico a los del Báltico y de los del Mediterráneo a los del Mar del Norte, el sector pesquero comunitario se ha unido en una protesta conjunta contra los planes de la Comisión Europea de limitar la pesca de arrastre y preservar así los ecosistemas marinos. La pesca de arrastre no es un lastre. Acusan al Comisario Europeo de Pesca de diseñar a espaldas del sector un plan para restringir las artes de fondo en el 30% de las aguas europeas para 2030. En juego un tercio de los ingresos de 7.000 buques comunitarios, 800 de ellos españoles. Se van a perder los caladeros de la pesca de arrastre, pero se van a perder muchas empresas y, por supuesto, muchos, muchos puestos de trabajo. Son dos embarcaciones de entre 15 y 25 metros y son empresas unifamiliares. Sindicatos, armadores y pescadores recalcan que son los primeros interesados en la salud de los mares y piden un nuevo plan que cuente con ellos. La mejor manera que se podría mandar una señal al sector era retirarlo y rehacerlo. Si no me dejan trabajar, que me paguen por ello. El plan que no cuenta con el apoyo de España, Francia o Italia aún debe debatirse en el Consejo de Pesca y en la Eurocámara. En las elecciones de 2019 eran casi 90.000 las personas inscritas para no recibir propaganda electoral. Cuatro años después, esa cifra roza casi las 900.000, una decisión que, según algunos politólogos, tiene más que ver con el avance de Internet que con la desafección política. El hecho de ya considerarse suficientemente informados sobre la publicidad electoral que le pueden mandar los partidos políticos, que eso no les va a aportar nada nuevo. Por eso el rechazo es menor entre los indecisos que agradecen información extra y mayor entre los que tienen claro su voto. Como lo tienes claro ya, a mí igual me da la propaganda. Yo no quiero que me tienen el buzón. Si necesito algo ya lo iré a buscar yo. Es casi inútil, sí. El ahorro de papel y dinero público es otro de los grandes alicientes para darse de baja. Yo creo que no hace falta ya gastar tanto papel. Ceder las papeletas en papel, eso es tirar dinero. Se evitaría mucho papel si no lo mandaran. Y aunque el rechazo a la propaganda crece, los partidos no renuncian a seguir enviándola. No tanto para captar votantes, sino para consolidar los que ya tienen. Los partidos políticos, una de sus estrategias principales es la estrategia de refuerzo de voto. Y eso se consigue llegando las papeletas a casa. El plazo para solicitar la exclusión ya ha vencido de cara a las elecciones de mayo. Aunque aún estamos a tiempo de garantizar un buzón vacío antes de las generales. Luchar contra la desinformación durante la campaña del 28M es el objetivo del Ministerio del Interior que intensificará la detección de noticias falsas durante este periodo. No son un fenómeno nuevo, pero proliferan más que nunca cuando llega un proceso electoral. No solo aquí en España, sino en todas las partes del mundo, en casi todas las democracias, pues empiezan a difundir contenidos desinformativos que normalmente suelen girar en torno al fraude electoral. Las hemos visto antes en las campañas de otros países como Estados Unidos o Brasil para arrojar sombras sobre todo lo que rodea la campaña y los comicios. Y también nos encontrábamos montajes fotográficos como este, en el que, por ejemplo, situaban la cara de un conocido narcotraficante junto a Lula da Silva pues para intentar desprestigiar a este candidato. Quienes las generan buscan una rendija donde influir en el voto de los electores. Sobre todo porque tampoco todo el mundo tiene el suficiente tiempo como para hacer una información rigurosa. En ocasiones las fake news apelan a las emociones y aquí, dicen los expertos, radica su éxito. Y es un vídeo en el cual una persona conocida supuestamente está diciendo algo en privado, que no lo dice en público, entonces eso te impacta. Y dices, madre mía, lo que está diciendo porque le han pillado en este momento, eso no lo dice en público. Verificar la procedencia de los mensajes que nos llegan y desarrollar un pensamiento crítico, añade, es clave para evitar la propagación de las mentiras en las redes sociales. Los vecinos emplean machetes y hasta las manos para intentar sacar del barro a los fallecidos. Hasta el momento han logrado recuperar más de 400 cadáveres, pero las autoridades creen que aún quedan muchos más sepultados. ¡No! No hay consuelo para esta mujer, como la mayoría ha perdido familia y los pocos enseres que tenía. Sus pequeños hogares, construidos a base de tablas de madera y chapa, han sido engullidos por el agua o el lodo. Las fuertes lluvias de hace unos días han desbordado el río y provocado deslizamientos de tierra. He perdido a mi marido y ahora me quedo sola con mis cinco hijos. Mi mujer y seis de mis hijos han fallecido, estoy solo. Ya no queda espacio en esta improvisada morgue donde han amontonado los cuerpos bajo mantas en una de las dos aldeas más afectadas de la región de Kaleje, en el este de la República Democrática del Congo. No tenemos más bolsas para cadáveres ni más fondos, asegura este trabajador de la Cruz Roja local. Médicos Sin Fronteras es una de las pocas ONGs de la zona que ha prestado apoyo sanitario a los precarios centros de salud, ahora repletos de heridos. Más de la mitad de las viviendas y en otro lugar tres cuartas partes de las viviendas han quedado destruidas, también han sufrido daños los campos de cultivo y se han perdido cabezas de ganado. El cambio climático y la erosión del suelo empeoran aún más la situación de esta población que además desde hace años sufre el acoso de bandas criminales, guerrillas tribales y un conflicto armado. Es el llanto desconsolado de una niña palestina buscando a su padre. Aún no sabe que él es uno de los fallecidos por los bombardeos nocturnos. Ataques aéreos con unos 40 drones y aviones que el ejército israelí ha lanzado sobre Gaza durante más de dos horas. Su objetivo era alcanzar al núcleo de este grupo terrorista, la yihad islámica. Es mucho menos poderoso que el otro presente en Gaza, jamás, pero ha estado detrás de los cohetes lanzados sobre Israel en el último mes. En esta operación han muerto tres de sus líderes. Pero también varios niños y civiles denunciaba esta mañana a este vecino y enseña a la cámara cómo ha quedado la zona. Son edificios de viviendas totalmente destruidos. Un silencio que contrasta con el caos de la noche en los hospitales de la zona. Además, con esta agresión se rompe el alto el fuego que acordaron Israel y Palestina hace seis días. Tienen la ilusión de que pueden pararnos derramando sangre, lamenta este portavoz de Hamas, y promete una respuesta equivalente. Algo para lo que ya se prepara Israel. Han cortado las carreteras en un rango de 40 kilómetros, han cancelado las clases hasta nueva orden y solo podrán ir a trabajar los que tengan cerca un refugio antiaéreo. Hay temor de una dura venganza, mientras Benvir, su polémico ministro de Seguridad Nacional, ha escrito este desafiante mensaje. Es la hora. Para la paz, en cambio, parece que todavía no. Una auténtica guerra se ha desatado contra Rusia, ha dicho Putin en la Plaza Roja. Asegura que detrás está Occidente y promete a los suyos la victoria. Es el segundo gran desfile militar por el día de la victoria desde que el Kremlin lanzó su invasión de Ucrania. Algo más corto que otros años, sin aviación, pero Moscú ha vuelto a presumir de potencia militar. Por la plaza han desfilado miles de soldados y todo tipo de armamento pesado. Es un día para el patriotismo, nos cuenta Vladimir. Él y sus compañeros, ultranacionalistas rusos, niegan hasta la existencia de Ucrania. Dicen que es su territorio. Para muchos rusos hoy también es día para recordar a sus antepasados que cayeron luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No lo olvidamos, dice Vitali, que luchó en el Donbass en 2014, descendiente de militares. Lleva también uniformado a su hijo Maxim. La situación es mucho más difícil por la operación militar especial, dice INA, que ve mucha más seguridad en las calles. Porque la capital se ha blindado por miedo a sabotajes. Por eso muchos han tenido que ver el desfile a enorme distancia o directamente en el móvil. Decenas de manos cruzan la valla a la espera de comida y agua. Los voluntarios hacen lo que pueden. Nina explica que el agua es insuficiente y que los guardias apenas les han dado de comer. Cientos de personas llevan días en tierra de nadie en este paso fronterizo cercano a Tijuana, México. Quieren cruzar a San Diego, Estados Unidos. Han logrado abrirse camino entre los muros y pensaban que la patrulla fronteriza iba a procesarlos rápidamente. Pero no ha sido así y de poco más de 100 personas hace una semana han pasado a ser medio millar. Hay madres con bebés de meses y niños de ocho años no acompañados. Todos sufren el frío de la noche y el amanecer, relata Adriana. Esta voluntaria les carga los móviles en su furgoneta. El fin del llamado, título 42, ha animado a más migrantes a buscar la frontera. La norma, creada durante el COVID, aceleraba las deportaciones porque impedía a los migrantes pedir asilo. El gobierno Biden envía estos días a más funcionarios que ahora sí deberán tramitar las solicitudes de los migrantes. Pero en el Estado Republicano de Texas, el refuerzo está siendo de guardias para cerrarles el paso.